Es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar, Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del Estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web, www.radionatividad.com, puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos, 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Este programa lo realizamos Isaura Cedeño, Iraima García y al padre Fray Jonathan Pedraza y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764 de la Universidad Central de Venezuela. A cargo de los controles y la música, nuestro amigo Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, querida audiencia. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti. Inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Amén. Amén. Oración de Santa Isabel de la Trinidad. El tema de hoy, el Adviento y la Corona de Adviento. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad. Ya hemos pasado dos domingos de Adviento. Estamos en la segunda semana de Adviento. ¿Y qué significa la palabra Adviento? Viene del latín Adventus, que significa venida. En el lenguaje cristiano, se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa penitencia. Vamos a una pausa musical. Nosotros, además de la Iglesia da eljakía occidental, se refiere a la ¡Gracias! 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 Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, esta fue su primera venida. ¡Vivir el presente! Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. Preparar el futuro Se trata de prepararnos para la parucía o segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en Él. Vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de la parucía y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos para este momento a través de la revisión y la proyección. Aprovechando este tiempo para pensar en qué tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser mejores que antes. Es importante saber hacer un alto en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos ser mejores. En Adviento debemos hacer un plan para que no solo seamos buenos en Adviento, sino siempre. Analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar caer de nuevo en lo mismo. El Adviento comprende las cuatro semanas antes de Navidad. El Adviento es tiempo de preparación, esperanza, arrepentimiento de nuestros pecados para la llegada del Señor. En el Adviento nos preparamos para la Navidad y la segunda venida de Cristo al mundo, cuando volverá como Rey de todo el universo. Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en relación con Dios y convertirnos de nuevo. Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de vida para mejorar como personas. Esta es una época del año en la que vamos a estar bombardeados por la publicidad para comprar todo tipo de cosas. Vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero sentido del Adviento. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con sentido cristiano. De esta forma viviremos la Navidad del Señor, ocupados del Señor de la Navidad. Vamos a una pausa musical. Con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Vamos a hablar ahora de la Corona de Adviento. En los templos y casas se colocan las Coronas de Adviento y se van encendiendo una vela por cada domingo. La Corona de Adviento tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del Dios Sol para que regresara con su luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. La Corona está formada por una gran variedad de símbolos. La forma circular El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin. Y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe determinar. Las ramas verdes. Verde es el color de esperanza y vida. Y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. Las cuatro velas nos hace pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las velas, la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento al hacer la oración en familia. Las manzanas rojas que adornan la corona representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador universal. El listón rojo representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. La corona de Adviento encuentra sus raíces en las costumbres pre-cristianas de los germanos en Alemania. Durante el frío y la oscuridad de diciembre colectaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la primavera. Pero la corona de Adviento no representa una concesión al paganismo sino al contrario es un ejemplo de la cristianización de la cultura. Lo viejo ahora toma un nuevo y pleno contenido en Cristo. Él vino para hacer todas las cosas nuevas. La nueva realidad. Los cristianos supieron apreciar la enseñanza de Jesús Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 12 Yo soy la luz del mundo el que me siga no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida. La luz que prendemos en la oscuridad del invierno nos recuerda a Cristo que vence la oscuridad. Nosotros unidos a Jesús también somos luz. Mateo capítulo 5 versículo 14 Vosotros sois la luz del mundo no puede ocultarse una ciudad situada situada en la cima de un monte en el siglo 16 católicos y protestantes alemanes utilizaban este símbolo para celebrar el Adviento Aquellas costumbres primitivas contenían una semilla de verdad que ahora podía expresar la verdad suprema Jesús es la luz que ha venido que está con nosotros y que vendrá con gloria Las velas anticipan la venida de la luz en la Navidad Jesucristo La corona de Adviento se hace con follaje verde sobre el que se insertan cuatro velas tres velas son violeta una es rosa también puede ser de otro color el primer domingo de Adviento perdón encendemos la primera vela y cada domingo de Adviento encendemos una vela más hasta llegar a la Navidad La vela rosa corresponde al tercer domingo y representa el gozo Mientras se encienden las velas se hace una oración utilizando algún pasaje de la Biblia y se entonan cantos Esto lo hacemos en las misas de Adviento y también es recomendable hacerlo en casa por ejemplo antes o después de la cena Si no hay velas de esos colores aún se puede hacer la corona ya que lo más importante es el significado la luz que aumenta con la proximidad del nacimiento de Jesús quien es la luz del mundo la corona se puede llevar a la iglesia para ser bendecida por el sacerdote Vamos a una pausa musical Hemos descalzos para ir al encuentro con Dios Los domingos de Adviento la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona de Adviento luego se lee la Biblia y alguna meditación La corona se puede llevar al templo para ser bendecida por el sacerdote Sugerencias Es preferible elaborar en la familia la corona de Adviento aprovechando este momento para motivar a los niños platicándoles acerca de esta costumbre y su significado La corona deberá ser colocada en un sitio especial dentro del hogar de preferencia en un lugar fijo donde la puedan ver los niños de manera que ellos recuerden constantemente la venida de Jesús y la importancia de prepararse para ese momento Es conveniente fijar con anticipación el horario en el que se prendan las velas Toda esta planeación hará que las cosas salgan mejor y que los niños vean y comprendan que es algo importante Así como con anticipación preparamos la visita de un invitado importante estamos haciendo esto con el invitado más importante que podemos tener en nuestra familia En conclusión tenemos cuatro semanas en las que domingo a domingo nos vamos a preparar para la venida del Señor La primera de las semanas de Adviento está centrada en la venida del Señor al final de los tiempos La liturgia nos invita a estar en vela manteniendo una especial actitud de conversión La segunda semana nos invita por medio del bautista a preparar los caminos del Señor Esto es a mantener una actitud de permanente conversión Jesús sigue llamándonos pues la conversión es un camino que se recorre durante toda la vida La tercera semana preanuncia ya la alegría mesiánica pues ya está cada vez más cerca el día de la venida Finalmente la cuarta semana ya nos habla del adviento del Hijo de Dios del advenimiento del Hijo de Dios al mundo María es figura central y su espera es modelo estímulo de nuestra espera ¿Qué me dices Dios mío en adviento? Me dices que me visitas Tú viniste a habitar entre nosotros y vendrás de nuevo al final de los tiempos pero ahora ahora mismo estás viniendo El adviento es para que aprenda a captar tu presencia en todo a contemplarte cerca en cualquier situación a celebrar un amor que me ama sin medida a recordar que no puedo salvarme por mí mismo en adviento me pides posada mendigas acogida aquí tienes tu casa Señor en este tiempo quiero escuchar y meditar a diario tu palabra recibir con más frecuencia la Ecaristía abrazarte en el hermano más necesitado y así aprender lo que debe ser toda la vida ven Señor ven Salvador amén amén vamos a una pausa musical del Carmelo Teresiano oración oh Dios rico en misericordia que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma en el alma del justo e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad concédenos por su intercesión que también nosotros permaneciendo en el amor de Cristo merezcamos ser transformados en templos del Espíritu Santo de amor para la alabanza de tu gloria por Cristo nuestro Señor amén los invitamos a la Eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración seminario San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre nos puedes visitar a través de la página en Facebook Carmelitas Descalzos de Venezuela y en Twitter e Instagram arroba O C de Venezuela síguenos en nuestra página en Facebook comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad y todos los viernes a las 4 de la tarde se reúne nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad nuestro teléfono de contacto 0276 355 1251 repito 0276 355 1251 y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos por la tarde de hoy deseándoles una feliz semana y esperamos vernos el próximo martes a las 4 de la tarde en su programa Descalzos al Aire muchas gracias María Cristina muchas gracias Cristian buenas tardes a todos buenas tardes querida audiencia la vergraven salud cada momento te cuento por la tarde adorar a todos